¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Y bueno, en este vídeo quiero hablaros sobre los productos que estoy utilizando para mantener un cabello sano, bonito e hidratado. Así que si te apetece ver los productos que estoy utilizando, quédate y le damos paso al vídeo ya. ¡Dentro vídeo! Y bueno, quiero comenzar con este champú de aquí. Bueno, este champú me gusta mucho porque, bueno, cuida muchísimo mi cabello. Es un champú de la marca Pantene y aparte lleva un serum, es antiedad, es el BB7. Es muy muy conocido en Pantene. Y bueno, la verdad que me gusta mucho y además lo puedo conseguir, ya os digo, en cualquier centro comercial y de precio anda bastante bien. El precio creo recordar que fueron alrededor de 3-4 euros, nada más. Dura muchísimo porque con un poquito tenemos suficiente para poder lavar en profundidad nuestro cabello. Y este champú, ya os digo, me gusta mucho porque deja mi pelo suelto, con volumen y con ese brillito que, bueno, me gusta muchísimo y de cara al verano intento cuidar el cabello más en profundidad. Y este como lleva serum, pues es perfecto para dar ese toque de brillito a mi cabello y que se vea más hidratado. Otro de los productos estrella que he encontrado hace muy poquito y que me está gustando muchísimo es este acondicionador. Es de la marca La Petite Marseillaz. Este acondicionador es perfecto porque además lleva miel y eso hace que hidrate mi pelo en profundidad. La punta sobre todo, al tenerla teñida, se estropea con frecuencia. Entonces, lo que hago es que lo dejo reposar en mi cabello aproximadamente entre 1 y 2 minutos, una vez que me lavo el pelo en profundidad. Lo dejo ahí arriba con una pinza y eso, bueno, el resultado queda fabuloso. Aparte de oler súper, súper rico. Me gustó muchísimo esta marca y ya os digo, lo podéis encontrar en cualquier centro comercial. El precio es bastante económico y os va a gustar muchísimo. Probadlo porque os va a gustar, ya os lo digo yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y después que lavo mi cabello, me aplico este acondicionador, lo que estoy haciendo es ponerme una mascarilla. Una mascarilla también de la marca Pantene. Bueno, y qué decir de esta mascarilla, que estoy fascinada con esta mascarilla porque es una mascarilla que repara en profundidad el cabello dañado. Es esta de aquí. Bueno, esta mascarilla la verdad que me gusta mucho porque en tan solo un minuto de dejarla actuar en el cabello, puedes reparar tu cabello hasta en 6 meses de daño. O sea, es una pasada. A mí estas mascarillas me gustan mucho, ya os digo, es de la marca Pantene. Y funcionan muy, muy bien. Así que procuro tener siempre alguna en casa para momentos así en los que noto que mi cabello está más reseco, está más dañado y que la punta está como sin brillo. Y esto aporta un brillo extra a mi cabello y se ve el pelo súper sano, súper hidratado y súper bonito. Así que la verdad que me gustó muchísimo esta mascarilla de la marca Pantene y ya no puedo pasar sin ella. Me gusta muchísimo. Si la probáis, también me lo podéis decir porque creo que os va a gustar muchísimo. Y bueno, ahora quiero hablaros de otro de mis truquitos favoritos para mantener un cabello hidratado, sano y bonito. Y es el famoso aceite de argán. Bueno, me tiene enamorada, me vuelve loca y llevo ya mucho tiempo utilizándolo y la verdad que funciona. Chicas, es una pasada como deja el cabello. Tenéis infinidad de marcas. Lo más importante es que busquéis un aceite de argán 100% argán. Es lo más importante. La marca hay miles, podéis encontrarla en cualquier parte. Y bueno, yo estoy utilizando esta de aquí, pero bueno, es una pasada. La verdad, como nos deja el cabello. Me gusta muchísimo, me hidrata en profundidad. Yo lo que hago es poner un poquito de aceite en la palma de mi mano y utilizarla de medios a puntas. Y la verdad que el resultado es fabuloso. Si todavía no lo estáis usando, os invito a que lo probéis porque queda el pelo espectacular. Os va a gustar muchísimo, muchísimo. Y por último, chicas, y no por ello menos importante, que bueno, esto es para cuidar nuestro pelo más aún y de cara de verano y sobre todo con el uso de planchas, secadores. Y es un protector de calor. Sí, un protector de calor. Este es fantástico. Es de la marca L'Oreal. Y bueno, es una pasada. Yo lo que hago es que una vez que me aplico de medios a puntas el aceite de argán, después pongo un poquito en mi cabello antes de utilizar secador o planchas para que no se maltrate mi cabello. Es muy importante. Ya os digo el uso de este tipo de spray. Así que yo os invito a que probéis este de aquí. Es fabuloso. Lo podéis encontrar en cualquier parte. Todos los productos que os estoy mostrando los podéis encontrar en cualquier centro comercial. Y la verdad que son una pasada en cuanto a precio y el resultado. Yo lo he probado. Os puedo contar mi experiencia. Y la verdad que yo estoy enamorada de estos productos que os acabo de mostrar. Y bueno, ahora sí me despido de todos vosotros. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!